Música Es completamente necesario que el proyecto se haga a ley, que se cumplan nuestros derechos y que dejen de decidir sobre nuestros cuerpos. Desde secundarias queremos apoyar la lucha, porque no nos parece que puede seguir así, que los dinosaurios del PJ y del macrismo nos quieran sacar los derechos y después los PJs háganlos ahí. Podemos esperar, podemos esperar. Creo que ya es insoportable que no podamos decidir. Determinados políticos dicen que es un derecho que las mujeres tienen que esperar. ¿Vos qué les respondería? Que se vaya a cagar. Tiene que ser aborto ya, aborto legal ya. No, no, no se puede esperar, no se puede dilatar más. No, 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 no. El tiempo es ahora, el tiempo fue ayer en realidad. El tiempo fue cuando tenían que tomar la media sanción, aprobarnos para que finalmente sea ley. Bueno, yo he sido firmante de este proyecto, lo he encabezado cuando fui diputada nacional y me parece que es el momento propicio para presentarlo, que no es momento de esperar. Como vimos hoy, siguen muriendo mujeres en la provincia de Buenos Aires, en este caso, y siguen obligando a las niñas a parir. El frente de izquierda, sabemos que todos los candidatos apoyan el derecho, en cambio, si vos sos de otra fuerza política, lamentablemente tenés que votar una lista sábana que a veces hasta tenés que votar candidatos estando de acuerdo con el derecho al aborto. Y también el lugar de las juventudes, digamos, por eso para mí es una presión también a esos partidos tradicionales, ¿no? Todos los días existen mujeres que mueren por abortos clandestinos, por eso es urgente terminar con esa situación y que exista el derecho a decidir de todas las personas gestantes y se termine con esta situación. La verdad que es una excusa que utilizan, los políticos lo utilizaron durante muchos años para no abrir el debate, lo utilizan después en la campaña electoral para intercambiar los derechos de las mujeres por votos. Tenemos que seguir luchando hasta que sea ley y decirle a los políticos que no pueden cambiar cada día de opinión, porque entonces, ¿qué vamos a hacer? Votar y después cambian. ¡No! Bueno, hasta que sea ley. ¡Chau!